Para nuestra receta del día de hoy necesitaremos queso crema, una cebolla, dos tomates, un limón, nachos de maíz y un picadito de chicharrón, plátano y papas. Picamos la cebolla y el tomate en trozos pequeños. Dejamos remojar la cebolla después de picada en un poco de agua caliente para eliminar todos los ácidos. En un recipiente colocamos el queso crema para empezar a batir. Después de batir un rato agregamos la cebolla y el tomate. También agregamos un poco de jugo de limón. Seguimos batiendo hasta que los ingredientes queden bien mezclados. Para finalizar en un plato servimos un poco de nuestro picadito de nuestros nachos. Y en el centro colocamos un poco de nuestra salsa. Y ahora a disfrutar.